Mare, un viaje teatral a la Valencia de los 80. El próximo domingo, 12 de mayo, a las 19 horas, en el Teatro Serrano de Segorbe, se convertirá en el escenario de Mare, la emotiva obra teatral producida por la compañía Emergidas y ambientada en un barrio obrero valenciano de los años 80. Esta obra ofrece una mirada nostálgica y profunda a través de los ojos de su protagonista, que relata su vida desde la infancia hasta la juventud. La obra, creada por Rocío Ladrón de Guevara, Laura Valero y Fernando Soler, sumerge al público en la valencia de aquellos tiempos, mezclando drama, humor, poesía, música y danza, en este viaje conmovedor al pasado que rinde homenaje a las figuras femeninas de las familias. Los espectadores vivirán una experiencia única, donde el flamenco y poemas convertidos en canciones jugarán un papel central en narrar las luchas y alegrías de crecer en un entorno familiar complejo. Las entradas pueden adquirirse en el MAES, Museo de Arqueología y Etnología, este martes, miércoles y jueves de 11 a 13 horas y el viernes y sábado de 11 a 13 horas y de 17 a 19. Del mismo modo se podrá comprar en taquilla el día de la función de 16 30 a 18 30 si el aforo lo permite. También están disponibles para su compra online en entradas.segorbe.es. El precio de las entradas es de 7 euros y la edad recomendada para asistir a la obra es a partir de 14 años.